Muy buenas a todos y bienvenidos a esta asignatura programación 1, cuya clave es SOF-003. Mi nombre es José Armando Tavares, para quien no lo conoce, si es cierto, soy el actual director ejecutivo del Instituto Tecnológico de las Américas, pero además, con una experiencia que yo considero un pregado de Dios, voy a ser un profesor de la asignatura programación 1. Es decir, estaré compartiendo con ustedes esta hermosa experiencia. Yo asumí el rol de facilitador, porque sé que ya muchos de los que participan en esta asignatura son muy buenos programadores, que ya están ejerciendo estos conocimientos, que sirva esta asignatura para que juntos podamos aprender a más, reforzar nuestras experiencias y conocimientos, y así pues, continuar con éxito nuestro desarrollo profesional. En dicha asignatura, llama la programación 1, el contenido principal es la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos, como lo titulan en el syllabus, en el programa de clases que tiene ustedes publicado en el portal, estaremos hablando sobre programación orientada a objetos, y los diferentes conceptos de la programación orientada a objetos, como clases, objetos, también veremos un poquito de lengua calificada, de modelado, de nivel, relaciones entre clases, evidencias entre fases, plazas abstractas por informismo y encapsulación. Eso en el primer módulo, o en la primera parte, en la segunda parte estaremos pidiendo un poco sobre antepfases de la fila de usuario, y en el tercer parte estaremos pidiendo un poco lo que son los sistemas de formación y la forma en que los sistemas de formación pues trabajan por la data, en este caso utilizaremos tecnología MySQL, y también en lugar de formación Java, para que todos estos conceptos pues se vean en la práctica y en la realidad. En la forma de evaluación será muy, muy sencilla, pero realmente asertiva. Habrán actividades de foros, habrán actividades de ejercicios, y también habrán actividades que requieran participación de todos ustedes. Es decir, es importante, por favor, que sigamos en esta metodología. Y ahora me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera es que vamos a asumir una metodología donde no dejaremos a nadie atrás. Es decir, en la plataforma, ustedes acceden a www.itlavirtual.com, hacen login, participan en el primer foro que en esta semana sería lo de presentarse, y después, pues cada que ve que aparezca una actividad, pues esperaremos que todos realicen esa actividad para pasar a la siguiente actividad. Eso quiere decir que tendremos una clase bien entretenida, bien dinámica, y sobre todo muy solidaria. Pedimos al corazón de todos para que todos los días en la plataforma, todos los días chiquense en la actividad nueva, y todos los días realicemos esa actividad con entusiasmo, con cariño, con pasión. Y también, pues, como es un segundo punto, como es una asignatura virtual, no tenemos un día en específico ni hora, sino que sencillamente la dinámica de este gusto es entre todos los días a revisar la actividad del día, completar la actividad del día, y continuar con este proceso que será realmente maravilloso. Sin más, pues, feitero mis cariñosos alumnos, y también, pues, la bienvenida formal a este sucurso, que promete ser realmente una gran experiencia de aprendizaje y de colaboración. Muchas gracias.